Rafael Dudamel habló sobre David Ospina, te lo contamos aquí. Hola, sean bienvenidos a esta temporada por Cali News. Bueno, empezamos con noticias y Dudamel sobre Ospina. ¿Es el mejor arquero en la historia del fútbol colombiano? Segundo partido consecutivo para David Ospina con el arco de la selección colombiancero. Luego, nada más menos que ante Uruguay Brasil, ya hay elogios de la actualidad del Deportivo Cali. Rafael Dudamel estuvo en la transmisión oficial del juego. Fue comentar ese invitado en el fútbol Calacol sobre el final del compromiso. Tuvo el tal sobre el arquero de la tricolor en el que su época de futbolista se destacó como arquero de la selección venezolana. Equipos como Deportivo Cali, Santa Fe, Millonarios, América, Portugal, entre otros. Un conocedor del tema y por eso la importancia de su opinión. David Ospina es el mejor arquero en toda la historia del fútbol colombiano. Han habido buenos y ganadores, pero David Ospina para mí cada día se convierte y se consolida como el mejor de todos. Expreso Dudamel en la transmisión del juego contundente. Además, lo dio como la figura de ese partido que terminó 0-0 en Barranquilla. Rafael Dudamel asistió a esa transmisión el día después de ir al Deportivo Cali en la Betbre. Un partido ante la equidad que terminó 2-2 también había estado en la antena un par de días antes de dicho compromiso. Desde el gol, Calacol lo mantiene en la función de comentar ese invitado que ya tenía desde antes de asumir la dirección técnica del cuadrado verde y blanco. Hoy cumpliendo su función de una frase contundente que genera todo tipo de opiniones. David Ospina ya es el futbolista con más partes disputadas. La selección Colombia llegó a 118 de entre los arqueros sin lugar a dudas. Es de los más destacados de un equipo que también tuvo a Pedro Sape, Efraín Sánchez, Rini Quinta, Oscar Mondragón, Miguel Caldero y Farin Mondagón, entre otros. Pues bueno gente, palabras de Rafael Dudamel diciendo que David Ospina es el mejor arquero de todos los tiempos. Pero en un análisis y viendo arqueros buenos, pues como los que ya te he mencionado, siempre han dicho que en los 70 un arquero, uff, que lo he visto ni en video ni en fotos, nada. Sape, el arquero Sape ha sido un, obvio, y arquero de que solo tapa en el Deportivo Cali, que llegó a la final de Libertadores, que ha sido el mejor arquero de todos los tiempos en el fútbol colombiano. Que pues, la casualidad de que es un arquero que cantara el Cali y jugó toda su vida en el Deportivo Cali, el gran Sape, gente. Pues para Dudamel, no lo es, sino que David Ospina, porque lo dijo. Ospina, Cádiz ha cumplido el mejor arquero de todos los tiempos de la elección colombiano y el fútbol opcional colombiano, pues hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿cuál es el mejor arquero de todos los tiempos de la historia de Colombia? Y pues gente, con esto pues, llegamos al final de esta noticia, no olvides de como siempre el like, comentario, suscripción, segmentos de redes sociales, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, Twitch, como siempre, te lo dejo acá abajo en la parte de la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video o no. Yo me envío por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.